El partido Arena realizó un desayuno con empresarios del departamento de Sonsonate. Este tuvo lugar en el Estoraque. Al lugar asistió el alcalde Roberto Aquino, la diputada Silvia Ostorga, diputada Maite Iraeta, Edwin Zamora, entre otros funcionarios. Mire, es importante porque el partido está en un proceso de renovación y no solo de renovación, sino que también de apertura a todos aquellos que piensan y que tienen como fundamento los principios democráticos que deben prevalecer en nuestro país y que sustentan la necesidad de rescatar a este país e impulsarlo económica y socialmente para que las nuevas generaciones puedan tener un país más vivible en donde todos tengamos participación de la riqueza que genera el país. El objetivo era juramentar una directiva y qué mejor manera que haciéndolo con empresarios de la zona. Sí, en Arena los sectores son los entes de promoción y de afiliación del partido. Entonces el sector empresarial no es la excepción. Hemos estado organizando a nivel nacional al sector empresarial. Sonsonate ha sido una de nuestras zonas más exitosas. Tenemos una directiva de lujo aquí del sector empresarial en Sonsonate. De hecho, nos enorgullece que después de un proceso democrático interno quedó electa esta directiva y los integrantes de la misma son los mismos que compitieron por participar como director departamental. Con la juramentación se pretende conocer las necesidades de la población, sobre todo aumentar el crecimiento de dicha fuerza política. La arena está fuerte, es el único rumbo, el único partido que puede reenrumbar a nuestro país para recuperar el progreso, para que hayan oportunidades para los salvadoreños. Si los empresarios no tenemos la capacidad, porque no se dan las condiciones para generar empleos, el país verdaderamente se complica. Hemos visto como en los últimos cinco o seis meses se han perdido más de 33 mil empleos y verdaderamente eso empobrece a nuestra gente y hace que muchas familias se queden sin el sustento en su hogar. Compartir nuevas experiencias y buscar soluciones a la problemática del país es lo que se busca. Briseida Morán, TBS Noticias.